Cuba Información Dos universidades de Estados Unidos han realizado un estudio sobre los ataques de los aviones no tripulados del ejército norteamericano, los llamados drones, en Pakistán en su guerra contra los talibanes. Desde el 2004, solo en ese país, Pakistán, murieron entre 2.500 y 3.300 personas por misiles lanzados desde drones. De ellas, se calcula que cerca de 900 fueron civiles, 176 niñas y niños. Los drones, dice el estudio, vuelan 24 horas al día sobre comunidades del noroeste de Pakistán. Aterrorizan a toda la población que vive en una angustia permanente. Niños y niñas no van a la escuela. La gente teme incluso asistir a los entierros, ya que más de uno fue bombardeado también por drones. Una ley promulgada por Obama autoriza la ampliación de hasta 30.000 unidades la flota de drones, pero ahora para sobrevolar los propios Estados Unidos, es decir, para espiar a su población. 110 bases militares en el país servirán como centros de lanzamiento y en el estado de Utah, una instalación secreta procesará toda la información recogida. De hecho, varios estados de Estados Unidos ya utilizan estos drones para vigilar manifestaciones y protestas civiles. Pero todo esto a los grandes medios les importa bien poco. Muertes de civiles en Pakistán y otros países, o población de Estados Unidos espiada por sus posiciones disidentes, son los inevitables daños colaterales de nuestra democracia global. ¡Gracias!